Yo soy como el fracaso total del mundo y mi dolor chorrea de sangre en la ciudad. Bienvenidos todos y que lo pasemos muy bien esta mañana. Este es un proyecto nacido en mi pueblo rural de Alicantén, en la larga y angosta faja que es Chile. Vamos a subir a ese tren y vamos a conocer muchos hermosos lugares que este pueblo tiene. ¡Suscríbete al canal!